Vinieron de distintos puntos de la región de los lagos, todos con el mismo objetivo, persuadir al gobierno y a los diputados en la necesidad de incorporar su visión en el polémico proyecto de modificaciones a la ley larga de pesca. Con mirada crítica y durante cinco horas, más de un centenar de pescadores hicieron ver que la institucionalidad pesquera hoy está sobrepasada y es permeable a la discrecionalidad política, que pese a la obligación de respetar las cinco millas, hoy existen excepciones favoreciendo a los industriales y que aún cuando lo han solicitado por años, todavía no existen planes de manejo en todas las pesquerías, poniendo en riesgo la actividad a futuro. Yo creo que si no se hacen las indicaciones que están en la ley y los que nosotros queremos, no tenemos por qué transar, porque nosotros aquí nos jugamos, yo creo que esta es la ley eterna, de aquí no hay más ley y nos vamos a morir con esta ley, por lo tanto si nosotros no ganamos algo acá hoy día, yo creo que la herencia que vamos a dejar para la pesca artesanal, para nuestros hijos, para nuestro futuro, para nuestro futuro de nuestra familia, va a ser nefasto. Me voy además muy contento porque existen grandes puntos de coincidencia, ellos proponen algunas medidas correctivas, como por ejemplo en relación a las patentes, a los posesionadores satelitales, a las cinco millas, y esos son temas que están abiertos, que pueden ser discutidos, el gobierno no está cerrado, no se siente dueño de la verdad. Justamente en aquellos puntos donde hay consenso, se sustentó el acuerdo entre demersales y gobierno, permitiendo avanzar en un proyecto de ley que hoy genera reticencia en gran parte del sector artesanal. Los otros, como el rechazo a las licencias indefinidas a favor de los industriales y el pago de patentes a los artesanales, quedarán en manos de los parlamentarios. Este es un proyecto de ley que creo yo todavía es débil en términos de institucionalidad para la fiscalización. Hay coincidencia en la necesidad de más investigación. Quien puede acceder a una licencia indefinida son aquellos que han, de alguna manera, han asentado un derecho respecto de la pesca durante muchos años. Eso es lo que se reconoce como derecho histórico, que también se reconoce en la pesca artesanal. El tema de la ley de pesca, como muchas otras materias, hay mucha influencia, hay mucho lobby, mucho financiamiento para algunos actores políticos. En definitiva, sería súper bueno que Chile tuviera los sistemas que tienen las democracias más sanas, más modernas, en donde cualquier ciudadano es capaz de ver quién financia las campañas de los políticos para que se inhabiliten en los momentos que tengan votaciones vinculadas a ciertas áreas al que hacer. Es imposible en un proyecto que tiene tanto interés en juego dejar a todo el mundo contento y en todo. Y por eso es que el gobierno tiene que velar por el bien común y nosotros consideramos que el proyecto presentado en el Congreso es un proyecto que está bien balanceado en estos conflictos de intereses que existen. Y efectivamente, esta es una ley de mucha importancia en que existen muchos lobbies, pero tengan la seguridad que el gobierno no se va a dejar presionar ni por los lobbies ni por los que nos amenazan a piedrazo en la calle. Privilegiando el diálogo por sobre la radicalización del movimiento, los pescadores esperan que esta vez, y a diferencia de la ley corta, sean escuchados por el Ejecutivo para hacer de la pesca una actividad sustentable para todos y que no se termine convirtiendo en la puerta de entrada a la privatización del mar.